Bueno, esto terminó con un tiroteo realmente impactante en este lugar. Estamos viendo donde la policía bonaerense se tiroteó con un grupo de delincuentes que habían secuestrado, estamos viendo imágenes de la zona de Merlo. Este hombre fue interceptado, es un empresario textil de 53 años que vive en Parque Leluar, en la zona de Ituzangó. Iba en su Honda HRV por la zona oeste, en Morón. Lo interceptaron al menos tres sujetos en un auto. Por eso se sube uno de ellos en su camioneta y comienzan a hacer llamadas extorsivas. Esto es distinto, esto no estuvo planificado, fue un secuestro exprés. Llaman al hijo de la víctima que vive en Núñez, le piden 10.000 dólares de rescate, pero el joven llama al 911 y enseguida toma intervención. La comisaría 35 y también la división antisecuestros, que estaba trabajando en la resolución del secuestro de este nene, y el fiscal Stornelli que también estaba trabajando en la resolución del secuestro de este nene. Finalmente, arreglan un pago de 10.000 pesos, no de 10.000 dólares, en la zona de colectora de autopista Oeste y Graham Bell, esto es en la zona de Moreno. Liberan al empresario, pero escapan de la policía en esta Honda HRV. Después policías de la Bonaerense detectan esta camioneta que había sido robada, se tirotean, pero los delincuentes logran escapar. El empresario está a San Luisano. Raúl Brites es el director general de unidad antisecuestro. ¿Resuelto el episodio? Decía esto. Se comunicaron con un hijo que reside en la capital federal del barrio de Núñez. El enfrentamiento se produjo. Luego la liberación del pago. Un móvil de la policía bonaerense, alertado de que este rodado tenía solicitud de secuestro, intentó interceptarlo en los límites entre los partidos de Merlo y Moreno. Y ahí se genera un enfrentamiento armando con las fuerzas policiales bonaerenses y el auto es abandonado unos cientos de metros después. ¿En qué condiciones está el empresario? Está bien, está bien de salud. No sufrió ningún daño. Obviamente el estrés que puede causar un secuestro extorsivo y nada más. No sufrió ningún daño.